El Espíritu Santo El lluvio del mundo El vivo a llevar Pero Cristo lo tuvo Él en un lugar El lluvio del mundo El lluvio del mundo Él ha sido sin lugar Pero en todo Betlehem No hay nadie que cuidar Sigue burrito Hay que seguir En un establo Habrá que dormir Los animales Te dejan entrar Y el niño divino Para borrubar Oh, little donkey Go straight ahead Signa a ospejo Los lichisos de El lluvio del mundo En un establo La dim A murmur A welcome El lluvio del mundo Seek Thou a ospejo For sweet Jesus Then A basis Of working Is faithful Like deed A murmur A welcome And they Rule Your name To be continued To be continued Gracias.